Nosotros somos tu baselero informativo, en donde toda la basura la convertimos en arte postmoderno. Bienvenidos a una nueva edición de Polítique, en su versión internacional. Se estrenó una controversial propaganda de pragma para las elecciones españolas que se van a realizar este mes. Eres involución, sientes el poder, la lujuria de arrebatar una vida. Fuerte pero con una escopeta. Y contra la involución, no nos conformamos solo con evolución. ¿Nos vamos para España? ¿Nos vamos a España? Sí, ya fue. Nos vamos a España, chicos. Nos vemos. Crisis en Venezuela. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, decretó que los días viernes será día no laborable. Extendiendo el fin de semana a tres días. Y no dio explicaciones del porqué de la medida. Menos mal que no pasó esto en Argentina, porque saben que van a empezar nuestros compañeros a decir ¡Hoy hoy viernes! En otras noticias hay una guerra de papas. Y no me refiero a una verdulería. El Papa Emeriton, Benedicto XVI, durísimo con la estrategia del Papa en ejercicio, Francisco, en contra de los abusos sexuales y la pedofilia dentro de la iglesia. El ex pontífice echa la culpa de estos abusos de los curas pedófilos al colapso moral generado por la revolución de costumbres, sobre todo las sexuales de los años 60. En resumen, le echa la culpa a los hippies, al paso de los hippies, al volkswagen de los hippies y a los estudiantes de filosofía. El ejército brasilero acribilló de 80 tiros a un músico y el líder y presidente por el nacionalsocialismo brasilero, Jail Bolsonaro, dijo, El ejército es el pueblo y no se puede culpar al pueblo de un hecho tan aberrante. Una explicación bastante comunista para un tipo ultraderechista. Yo me lo imagino al tipo en su casa. Ay, ¿por qué dijiste esto? Ay, hijo de puta, me lastimé la cara. Bueno, chiques, esto ha sido todo de Política Internacional. Espero que ya les haya gustado y si no, bueno, guardenme por abajo. Nos vemos en el próximo capítulo de Política. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, arroba quemaidana12 o canale fan. Nos vemos en la próxima y espero que me sigan viendo, pedazos de hijos de puta. Nos vemos.